Más que nada me llama la atención porque además parece que han tenido relación incluso con los encargados de edificios desde ese kiosco y también desde ciertos sectores ligados a la recolección de basura y a los recicladores, a los recuperadores, dentro del marco de las camisetas de BA. Y especialmente teniendo en cuenta que, de acuerdo con la información disponible, en su momento una mutual fantasma de viviendas ferroviarias formada por Pedraza recibió 66 espacios y locales en distintas estaciones por un alquiler promedio mensual sin indexación alguna de 15 dólares cada uno. Cuando estaba uno a uno, es decir, por 15 pesos, cuando todavía se figuraba el uno a uno, en los mismos meses de 1989, Pleno Menemato, en que decidió apoyar el plan racionalizador y privatizador del Banco Mundial, Pedraza se mudó a una casa cotizada en un millón y medio de dólares en el barrio de Villa de Voto. Al parecer, parece que los nombres tampoco son casuales, cuando se utilizan nombres como Daniela de Voto y demás, es como si todo estuviera relacionado. Si verdaderamente hubiera periodistas audaces y periodistas sagaces, habría cosas que tendrían en cuenta dentro del marco de la multipartidaria que se ejerció en mi contra y de las agresiones que se ejercieron en mi contra, porque acá estamos hablando de gente de izquierda que ha traicionado a las izquierdas y gente de partidos populares que ha traicionado a los partidos populares en un acuerdo donde contaron las cosas al revés, todo el tiempo contaron las cosas al revés. Esto es muy curioso, esto es muy curioso. Es como que protegen a los asesinos de sus compañeros y después me quieren asesinar a mí, como si eso no fuese confesión de que protegieron a los asesinos de sus compañeros porque lo vuelven a hacer cuando pactan el asesinato mío con los mismos asesinos de sus compañeros. En las dos versiones de los dos intentos que hubo en mi contra, los más feroces, los dos más feroces intentos que hubo en mi contra, sin contar otros que fueron más livianos, deberíamos tener en cuenta cómo se les cayó la careta, ¿no? Qué cosa tan berreta y llamativa que no haya un solo periodista, ni hombre ni mujer, que diga, pero la puta, pero si lo tenemos delante de los ojos todo esto, no, no lo hay. Bueno, qué raro.